Hola, hola, bienvenidos a mi canal, que hoy voy a mostrarles cosas que podemos hacer con los niños o que actividades podemos tener en este lugar, el pueblito se llama Jico Ibarina en Norte Carolina, miren este es un parque, tiene lugares donde jugar, que los niños puedan entretenerse, con deporte y este es algo muy bonito, tiene un parque con juegos infantiles, el pueblo es muy pequeño pero tiene lugares que podemos hacer actividades al aire libre con los niños tiene esta pequeña palapa donde puede uno desayunar o comer ahí y los que tanto aman, los chiquillos que es el pequeño splash pad es como un parquecito de agua donde ellos pueden disfrutar a asustarnos para ver, también uno puede sentarse en el pasto o están esas sombrillas cobran dos dólares por cada niño para entrar a jugar y ahí ya están los vestidores, están los baños por cierto, muy muy higiénicos también todo alrededor del campo uno puede, puede caminar es un lugar muy bonito espero les haya gustado este pequeño vídeo qué cosas podemos hacer en la pequeña ciudad de Jico Ibarina lo que hay que hacer si es un lugar muy bonito es un lugar muy bonito es un lugar menos difícil eso me parece